¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal, yo soy Jorge y yo soy Fernanda Berley. Hoy tenemos una receta que a mí me ha gustado muchísimo, vamos a hacer un dulce mexicano, miren qué chulada. Vamos a hacer pulpa de tamarindo, picosita, que esto es más mexicano que tú y yo juntos. En México tenemos una gran variedad de dulces que son famosos en todo el mundo. Sí, los dulces mexicanos, bueno, se conocen internacionalmente y uno de ellos son las pulpas de tamarindo, que generalmente los encontramos en los puertos, en la costa, así que, híjole, vean esto como para recuerdito de... No, además quedó buenísima, así que ya sin más vamos a hacer este riquísimo dulce tradicional mexicano. Pulpas de tamarindo. Para este dulce voy a utilizar medio kilo de tamarindo en vaina, dos tazas y media de azúcar y chile piquín en polvo. Y bueno, lo que tenemos que hacer con el tamarindo es quitarle la cáscara, esto es bastante sencillo, miren, se despega fácilmente la cáscara y hay que quitarle estas, estas como venas que tiene. Miren, esto hay que quitárselo. Miren, así nos tiene que quedar. Miren, aquí ya tengo una ollita, vamos a voltear la pulpa de tamarindo, las vainas que ya pelamos. El tamarindo es pegajoso y ya saben, muy, muy ácido. Bueno, y aquí le voy a echar una taza de agua y también le vamos a echar el azúcar. Mezclamos esto, vamos a esperar a que hierva. Miren, aquí ya empieza a hervir, vean. Por lo pronto así lo dejamos. Tengo el fuego medio, eh, y lo voy a estar moviendo de vez en cuando. Después de unos 10 minutos, vean, esto como que está empezando a hacer espumita, pero ya siento la vaina de tamarindo, ya se ve suavecita. Entonces ahora sí con un aplastador de papas vamos a estar como machucando todo esto para despegar, digamos, la carnita de las semillas. Y miren, como estoy viendo que se está espesando muy rápido, pues básicamente estamos haciendo una mermelada de tamarindo. Entonces para que me dé tiempo de seguir apachurrando y despegando la carnita de las semillas, le voy a agregar un poquito más de agua, un cuarto de taza más de agua. Así con este poquito de agua se va a seguir aflojando la carnita y podemos seguir aquí aplastando con el machucador este otro ratito. Ah, y aparte ya tengo el fuego bien bajito, eh. Después de unos 15 minutos que se ha estado cociendo esto y que lo hemos estado aplastando, ya está. Miren, ya se puede ver la consistencia bien espesa. Cuando se enfríe, esto va a quedar todavía más espeso. Miren cómo se ve. Si la quieren así, una pulpa dulce, pues nada más así y ya está lista. Pero ahora le vamos a echar chile piquín. Vamos a ir calculándole porque les digo que este sí está picocito. Entonces estas van a ser unas pulpas de tamarindo picante para que pique bien. Miren, ahí va todo. El chile es completamente al gusto, eh. Y miren, como el chile que yo estoy usando no tiene nada de sal, yo le voy a agregar sal. Prueben el chile que compren y si ya viene con sal, pues ya no le tienen que agregar. Pero yo sí le voy a agregar sal. Este es un dulce agridulce riquísimo. Entonces sal. Lo voy a dejar unos dos minutitos más para que se disuelva muy bien la sal, que se integre bien el chile piquín. Y esto ya va a estar listo. También otra cosa con el chile piquín es cuando lo compren, no compren del que tiene limón, que sabe a limón. Porque si no le va a cambiar el sabor a la pulpa. Y miren, una manera de presentar la pulpa de tamarindo. Vean, yo tengo estas cazuelitas que son de barro y estos jarritos que también son muy chiquitos. Y por ejemplo, para llenar los jarritos necesitamos la pulpa que todavía esté caliente para que vean, se pueda vaciar aquí. Porque una vez fría se hace demasiado durita y entonces se nos complica mucho más llenar los jarritos. Le damos unos golpecitos para que se meta todo. Y lo completamos, que se vayan aquí unas semillitas, porque lo rico de las pulpas de tamarindo es que tengan las semillitas, miren, así, bien llenitas. Y ahora voy a llenar estas cazuelitas. También se pueden conseguir unas cazuelitas más chiquitas que estas. Pero bueno, yo tengo estas y estas son las que voy a usar. Y para tapar nuestros jarritos, miren, con un pedacito de papel celofán, solito se va a pegar. ¿Ya vieron? Y luego con una liguita, estas son muy fáciles de conseguir, son de estas para el cabello, son muy chiquitas. Y le ponemos una liguita. Miren qué chulada, qué monada. Quedan divinas. Bueno, y a estas cazuelitas, vean, lo único que les voy a poner va a ser el celofán así. Voy a quitar el exceso de papel. Y estas las vamos a dejar así simplemente. Díganme si no es una chulada. Otra forma muy bonita para presentar nuestra pulpa. Igual, en un pedazo, en un cuadrado de papel celofán, ponemos un poco de nuestra pulpa con semillitas porque esto es lo rico de las pulpas. Simplemente lo vamos a envolver como si fuera un caramelo. A esta forma de presentar las pulpas se les dice pellizcos, pellizcos de pulpa. Entonces doblamos así y lo enroscamos así como caramelo. Y así nos queda nuestro pellizco de pulpa. Miren qué bonitos. Otra forma, miren, aquí tengo otro pedazo de papel celofán que está más grandecito. Entonces vamos a poner aquí un poquito y la vamos a untar así como que le vamos a dar forma circular a la pulpa. Y después doblamos así como que esta esquina se vaya con esta. Vamos a aplastar. Esto todavía sigue muy caliente, ¿eh? Esto me está casi quemando los dedos. Bueno, así y ya nada más igual vamos a enroscar aquí, a torcer bien el papel celofán. Y esta forma de envolver la pulpa es muy común aquí en Acapulco, por ejemplo. Así las vamos a encontrar donde venden artesanías y dulces. Vean así. Bueno, y otra opción para presentar nuestra pulpa. Miren, esta la tuve que poner a enfriar aparte porque para esta presentación sí necesitamos que esté fría para que se pueda manejar. Vean, una vez fría, ven cómo se hace. O sea, ya tiene mucho más consistencia. Bueno, pues este pedazo de pulpa, esta bola, la vamos a poner en una cuchara, una cucharita de palo de estas que también son fáciles de conseguir en el mercado. Y si no, también en cucharitas desechables que es como las encontramos en las tienditas y así donde venden golosinas en cucharas de plástico desechables. Pero bueno, para una ocasión especial y para ofrecérselos a sus invitados, ¿qué les parece en una cucharita de madera? Aparte de que después esta cucharita pues le pueden dar un uso en la cocina, vean. Y ya nada más lo envolvemos. Lo apretamos bien. Miren qué bonito se ve esto. Le vamos a poner una liguita. Yo como quiero que se vea un poco más coqueto esto, vean, después de la liga le voy a amarrar aquí un listón color rosa mexicano. O puede ser de esos listones que vienen ya de tricolor, con los colores de la bandera. También con ese se vería precioso. Y miren qué chulada. Díganme si no es una chulada de dulce. Se ve súper bonito. Miren qué chulada nos han quedado. Vean, esta que es algo grandecita. Miren qué bonita. Y esta. Y ahora sí la probadera de este dulce. Vean cuántos nos salieron. Y todavía queda, ¿eh? Todavía queda. Y aparte estas están llenas, llenas hasta adentro. Y las ollas estas también. Están llenas. Tienen muchísimo, muchísimo. Rinde un montón. Con medio kilo de tamarindo hicimos muchísimo dulce de tamarindo, pulpa de tamarindo. Pues nosotros vamos a probar esta que está bastante sustanciosa. Miren esto. Ya está completamente frío. Vean. Y el papelito no lo tiren antes de que lo chupen. Nosotros tenemos estos palitos. Entonces con esto vamos a probar. Está riquísimo. Bastante picosita. Pero se soporta. Pero miren, a mí lo que más me gusta es encontrarme las semillas del tamarindo. Vean, esto es una semilla. Porque tiene como carne, no sé, como pielecita. Tiene una pielecita muy saborosa. Se limpia así en la semilla. Y ya sale limpia sin piel. Y ya sale la semillita. Y luego las coleccionas y juegas matatena. Y miren la pura pulpa. Así está como cristalina. Está muy rica, ¿verdad? Está, quedó, esto quedó. Delicioso. Picosito y delicioso. Lo pueden hacer con pura zucar. Y también sabe buenísimo. Pero el chilito le da, le da, le da lo mero bueno. Yo ya saqué más semillas. No, es que así las semillas son. A ver, déjame buscar una, yo también quiero. Una semillita. Y pica. Sí, pica. Una semillita. Cada vez va picando más. Está picocita, sí. Pero sí son los dulces mexicanos picosos. Y eso nos caracteriza. En otros países siempre están buscando. Y de hecho hay muchos videos de probando dulces mexicanos, ¿verdad? Siempre dicen eso. ¡Ah, qué chistoso, qué raro que pican! Miren, yo ya llevo tres semillas para jugar a la matatena. Y esto como detalle para sus invitados. Un regalo para que se lo lleven. Si lo ponen en su mesa y dicen... Y díganme si esto no es una monada, una chulada. Esto es súper tradicional, así en ollitas, en jarritos. Esto está súper bonito, vean esto. Llenos de pulpa, deliciosa. ¡Uy, sí, qué rico! O como estas presentaciones, vean, estos son los pellizcos de pulpa. Vean, estas presentaciones también muy, muy tradicional, envueltos en papel celofán. No, esto está buenísimo. Pero a mí la que más me gustó definitivamente fue la cuchara, la cuchara de palo. Miren, díganme si no es una chulada, una monada, como regalo, como detalle. Como detalle de su fiesta. Aparte, digo, lo mejor de todo es que está deliciosa, la pulpa está deliciosa. A mí me encantan las semillas. ¡Mmm! 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 Buenísimas, prepárenlas para su fiesta. ¡Mmm! ¡No llevo cuatro! ¡Mmm! Pongan dedito arriba y suscríbanse con el botoncito rojo que dice suscribirse. No olviden compartir este video, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Tampoco olviden que nosotros los esperamos... ¡En el próximo video! ¡Hasta la próxima!